buenos días ok llegó lo que les prometí aquí está el handlebar rsl llegó más rápido de lo que pensaba está la caja esto se tardó tres días en llegar de inglaterra a miami esto fue triton cycles ya lo instalé y prometí que iba a hacer un vídeo instalándolo pero era mucho trabajo y no quería estar pendiente del vídeo y dañar algo como dañar el handlebar o picando la horquilla y decidí no grabarlo pero tengo varias tengo data que se la provee ahora aquí está el viejo y parte de las grandes que usé la más importante esta pieza con esta pieza después que me di la del tubo de la horquilla lo piqué y después que me di el ancho que yo quería este viene 850 milímetros milímetros yo lo piqué como a 740 porque el original este que trabajo de 750 y lo que un poquito más pequeño que este que es lo que yo entiendo que me funciona a mí basado en las veces que he usado así que es un poquito más corto que éste y usé esta herramienta también de que esto es importante la compré en amazon ok miren primero como se ve entonces le doy la información de los pesos y todo así si vieron el vídeo anterior esto volvió en caso de que sean nuevos aquí yo hago reseñas de bicicletas de piezas cascos este todo lo que tenga que ver con la bicicleta vídeos de corrida también este entonces específicamente estamos montando esta trek esto es lo último que se va a montar por ahora falta creo que el asiento pero ahora mismo el asiento se me gusta pero esto tenemos una este el build de esta super top fuel tenemos el build de una super caliber y de una marlin entonces tenemos también el canal a la gente con top fuel 20 21 hasta la 20 22 y una pro caliber que se unió ahora 20 22 roja que la pueden ver ok miren cómo se ve el handlebar este es 45 milímetros de potencia lo de stem del largo del este en puerto rico se ven miren cómo se ve ok para que tengan una idea hasta los ángulos se quedó igual el stem es 0 grados 0 grados aquí 45 milímetros aumentamos 10 milímetros comparado con lo original y ya les hablé del ancho esto es el sistema viejo así es como se ve este es el guía contra el proline 35 35 milímetros aquí y también el este mes 35 un día bonito de un día súper bueno pero pues queríamos llegar aquí en lo que nos faltaba para 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 completarla me gusta mucho más como funciona este guía mucho más rígido y más liviano ok este es el sistema viejo ahora vamos a hablar de los pesos ok el que trajo original es este el bond trailer line pro carbon 750 milímetros pesa 227 gramos en la potencia pesa 135 gramos ahí tienes un total de 362 gramos la combinación de de manillar o handlebar con stem rcl total pesa 270 gramos porque tienes casi cerca de 100 gramos de diferencia entre el de fábrica y el bontrager rsl el bontrager rcl que se le instaló en eeuu está imposible de conseguir ahora mismo en europa se consigue este vino como les dije de inglaterra así que cualquier cosa lo pueden pedir ahí creo que ellos no tienen tienen backorder del que 70 80 y 90 que es un poquito más fino que es el que yo tenía en la supercalibre pero este en 35 y en 45 lo tienen disponible y un buen precio así que así es como se ve ahora mismo le tuve que poner otro grips es y ya que tratando de sacar este pues con la prisa lo rompí y está bastante nueva que lo voy a tratar de salvarle y tenerlo por ahí de por si acaso ya que también como ven en el vídeo anterior les menciona que en un accidente contra un árbol se me perdió uno de esto miren lo que le corte más o menos esto es lo que más o menos se le cortó miren los lados de las herramientas esto este pedazo que se le pico al handle para cada lado prácticamente equivale a un handlebar 740 ayer le pique 5 milímetros más que la distancia de éste así que por eso también si se fijan si en otros vídeos la distancia entre el grip y el freno era más y más ancha antes ahora la mantuve a la misma distancia lo único que ahora puede más cerca porque el handlebar 10 milímetros 5 milímetros más cerca más corto a cada lado así que cualquier pregunta me dejan saber ya en el fin de semana lo probaremos creo que lo próximo que se va a hacer es reducirle este espacio de aquí y ahí entonces tenemos que picar un poquito más la horquilla me queda un poco más larga de lo que planeé también último quiero mencionar acuérdense los decals los stickers decals 305 como éste que está aquí así que cualquier cosa que necesiten me dejan saber